Muy buenos días, soy Traxium y ser bienvenidos a la serie con Castilla, creo que es el capítulo 9, voy a capítulo por días si no me equivoco, lo cual está guay, espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. En el capítulo anterior terminamos la guerra con Inglaterra tomando 102 puestos en el sur de Irlanda, que está bien para poderle dar el salto, y estamos preparándonos para una guerra con Tremzen y de cara a invadir Francia en el futuro, que le tenemos ganitas también. Así que nada, vamos a darle al play ya, estamos pasando la velocidad bastante rápidamente para poder invadirlos rápidamente, perdón por la redundancia, pero tengo ganas ya de acabar con ellos. Me gustaría subir esta tecnología de una vez, la verdad es que ganamos poquísimos puntos militares, macho. Si algo que nos interesa creo que es subir las tres tecnologías y luego ir a por ideas, antes que cualquier otra cosa. Sí, porque esto nos da un colono más, bien, uno más de Manpower, nos da un colono más que está bien, pero no sé hasta qué punto nos corre prisa, porque creo que no tenemos mucha capacidad de mantener muchos colonos a la vez ahora mismo. El tema es, aquí llegaría, sí, oiga, creo que tengo el colono desde hace rato, macho. Necesito cuanto antes las caracas para seguir colonizando, vamos a mandar ahí un colono, pero vamos, que seguramente lo acabaremos quitando. Vale, y pues vamos a subir el mantenimiento. Nos insulta a Chen, vale. El otro no lo podemos convertir todavía, ¿no? Vale, está haciéndose el coreo. Yo creo que se fundará ya la primera nación colonial con esto. Y vamos a moveros a vosotros aquí y a vosotros aquí. La idea, como siempre, empezar la guerra del día uno del mes con la moral a tope. Gonzalo de la Cerda. No tenemos ningún mejor general, nuestro rey. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo por la razón de que está viejo y ya no nos vale tanto. De hecho, el heredero es bastante mejor. Vosotros podéis poner a explorar las ciudades ahora que hemos subido el mantenimiento. Y a ver si nos dan algún evento bueno también, macho. Tengo ganas de tener ya naciones coloniales con oro. Porque es la verdad que sacamos un montón de dinero con eso. Y empezar a financiar un poco el ejército, que nos estamos quedando un poco cortos. Sobre todo porque aún no tenemos cañones. En teoría, tienen aquí el... Aquí tienen un puerto importante. Digo que en teoría tienen aquí el ejército, ¿no? Vale, 1 de mayo. ¿Estáis a tope? No, un mes más. La verdad que no significa mucha diferencia, pero bueno. Y así, mientras tanto, ahorramos puntos para ir subiéndolo todo. La verdad es que estamos muy mal de militar, ¿eh? Se notan mucho los pocos puntos que ganamos. Ahí está. Ojo que Portugal tendría colonias. Creo que es porque acabamos de colonizar una parte. Estarían sus y los mamelucos. Vale, pero no está Túnez, que es quizá el que más problemas nos puede dar. Y Sus, ¿dónde está? Ah, Sus está aquí. Ostras, pues igual lo podemos vasalizar. Sí, igual lo vasalizamos. O bien darle las providencias a nuestro vasallo. Bueno, ya veremos. Vamos a por Ogda, ya que es la que nos queda más cerca. Vamos a llamar a Portugal, que nos puede prestar una mano. Le damos favores. Y otros primeros aquí. Creo que no les vamos a pillar. O quizás sí. Ahí les hemos pillado. Vale, no sé si les vamos a aplastar, ¿eh? Es mi duda ahora. Voy a bajar ahora así un poquito la velocidad. Esperemos no perder demasiados hombres en esta guerra. Quizá con superioridad tecnológica lo hubiéramos hecho, ¿eh? Ah, les hemos aplastado. Al final, pues perfecto. Vale, pues vamos a ir aseñando con todos estos. Para evitar que creen tropas. Y así les quitaremos bastante dinero. ¿Veis? Lo que estamos haciendo en este juego sí que es explotación colonial. Espero no haber creado demasiada polémica en el capítulo anterior, guay. Vale, no podemos avanzar por aquí, ¿no? Vale. Pues con otros venimos aquí. Lo bueno es eso, que crearán tropas y tal. A ver si Aragón acaba con su ejército. Portugal con sus... Buques, quiero decir. Vale, ahí tenemos Ogda. Crear objetivo de guerra. Ah, mira, Marruecos le ha dado acceso a Portugal. Vale, pues con sus... Seguramente... No sé. Ahora veremos qué hacemos con ellos. Es que no tenemos ningún tipo de reclamación. Y estas provincias tampoco son muy buenas. Si fuese la de oro... Pues aún. Pero bueno, como no lo es... Claro, que si tuviésemos cañones... ¿Alguno con asedio? Ninguno con asedio. Podría crear un general más, pero yo creo que es lo que menos me conviene. Joder. Perdemos 50 de poder administrativo. A veces nos lo dan, a veces nos lo quitan. Es lo que hay. Vale, ojo que hay 8k por ahí que nos pueden superar un problema. De un momento. Siguen teniendo barcos. Es que en verdad tenemos pocos, ¿eh? Vamos a intentar bloquear aquí. Vale. Ahí van a acabar con los de sus... Vale, 100%. Perfecto, es lo que quería. Para que avance un poquito más rápido ese asedio. Lo que me da rabia es eso. No haberle podido... No haber podido acabar con todos sus ejércitos. Bueno, que de hecho sí que hemos acabado con sus ejércitos. Lo que quiero decir es que han creado más. Y eso es lo que me da rabia. Porque... Sería más o lo que nos darían. Nuestro... Querido amigo está creando más tropas. No, está haciendo barcos. Qué guay. Motín en Moyo Bamba. Ostras, tío. La verdad es que nos están saliendo eventos bastante malos, ¿eh? Que puede ser algún evento muy bueno, pero... Así, macho. Vale, esto puede acabar bastante rápido. El tema sus... Entonces, no sé si va a ensayizarlo. A ver, a partir del 901... Del 501, perdón. Creo que nos podemos quitar a Nápoles de encima. Entonces, iríamos por debajo del... O sea, por encima del límite de relaciones diplomáticas. ¿Alguna idea nos da relaciones diplomáticas? Uy, 666. Qué problema. Creo que no, ¿verdad? Ahora lo vemos. Colonos... Límite naval, que está muy bien. Autonomía... Mantenimiento... Producción... Creo que no. Eso es un poco arregulero. Un evento bueno. Por favor. Dios. Creo que no está rentando esto mucho de las ciudades, ¿verdad? Este paso. Vale, parece que Mamelukes no va a desembarcar en ningún momento. No está haciendo intentos. Vale. Eso es todo lo que quería ver, la colonia. Quiero explorar esto. Se ha muerto nuestro almirante, probablemente, ¿verdad? Vamos a separar las carracas. Por cierto, carracas... Nos las mejoraban. No, ¿cuándo mejoran las carracas? No me lo dice. Al 9. Vale. Vale, pues no quiero tener muchas, porque luego habrá que volverlas a mejorar. Entonces es dinero extra que nos va a costar. Ahora el tema es... Tengo almirante. No tenemos almirante. Perfecto. Me arrabia, pero hay que gastárselo estos puntos. Ahí va. Quizás se lo podría haber pedido algún estamento, ¿verdad? Estamos viendo el límite, ¿vale? Y vamos a explorar en África. Vale. Pues este mismo. Le escribimos al 100%. Salgado por una princesa. Perdemos tu cadu. Si ganamos 50 de diplomático... Vale. En teoría vamos explorando todo esto, así que ni tan mal. De hecho, Perú puede que vayamos antes que México, según como lo vayamos. Aunque me gustaría colonizar el Caribe. La verdad que hay mucho que colonizar y Portugal nos está centrando en lo que debería. Perdemos el 92. No es demasiado grave. ¿Y estas provincias qué tal son? Vale. Este solo lo podemos poner aquí. Uno perdemos. Lo que no quiero es pillar ninguna deuda, vaya. La verdad que estamos trabajando con bastantes cosas a la vez. Y bueno, mi idea es ir grabando capítulos de dos en dos por los consejos que me iréis dando. Pero por no desaprovechar el tiempo también. Porque es que si tengo un rato libre... Ahí va, es que soy tonto. Esto lo podría estar no manteniendo. Los interiores, sobre todo. Lo que digo... Bueno, tampoco van a venir a invadirme aquí. No creo que pasen por el estrecho sin que me entere, vaya. Así que vamos a bajar eso. El tema rebelde es... No, vale. No hay más problema. ¿Y esto qué tal? Uno de unrest. Vaya, sí, no. Caso es que nos tendríamos que meter contra Francia cuanto antes. Hacerle un poquito de bullying, ¿no? Venecia. Va, pero Venecia no es importante. Vale, van a acabar con sus pronto. No sé qué hacer con sus, sinceramente. Es que comérmelo me parece demasiado grave. ¿Aquí habría batalla? Sí. Pues no vamos a meternos ahí de momento. En serio, comérmelo creo que no es la opción. Mamelucos. Estamos en guerra con ellos también. El crecimiento de las ciudades atrae a los trabajadores, ¿no? Ganar autonomía en Gibraltar por Toledo. Creo que en verdad no... Ah, no, sí que está el 27. No, le vamos a dar a esto. Es que la corrupción no me gusta nada. Vale, está atacando ahí Aragón. Nos metemos con ellos. Caramán ha entrado en una alianza con los Mamelucos. Me da bastante igual. Sinceramente. Vale, podemos subir las tecnologías, que es lo que quería hacer. Vamos a esperar a final de año, de todos modos. Por si hay algún... Modificador más positivo. Vale. Va a terminar la exploración. Perfecto. Están en Canarias. Quiero más África. O este de África. Ahí vamos. ¡Ah, mierda! Me lo han quitado, tío. Me lo han quitado. Me cachis en la mar salada. Tú, pues por esto igual sí que merece la pena una guerra, ¿eh? Ah, tendría que haber venido más rápido. Este es el centro de comercio que me quería quedar. Venga, la reforma ahora además. Los protestantes. Esto sí que nos va a dar problemas en Europa. Vale, angostura. Vamos a convertirlo. La reforma, tío. Pues eso nos fastidia bastante, la verdad. Como nos empiezan a ser centros por ahí. Vale. Nuestra primera colonia. ¡Ay! No hemos dicho cómo llamarla. No lo habíamos pensado. Esto sería Colombia, ¿no? Vamos a llamarlo... Empirio. Y el que me diga en los comentarios que es el Empirio, es un genio. Iría con tilde, yo creo, ¿no? Vamos a ponerlo en inglés. Empirial. No, pero esto es una serie con castilla. Empirio. Iría con tilde, pero ya sabéis cómo funciona el EU con el tema tildes. Vale, pues... Nuestra primera colonia. Está convirtiendo en la provincia. Oh, Cuzco. No sabemos bien con ellos. Algún evento bueno sale, pero la mayoría no. Entonces, el tema de explorar ciudades... No me termine de convencer. Vale, Sus está asediado ya, ¿no? ¿Qué hago contigo, tío? A ver, ¿qué hora me puedes dar? 134, que no está mal. Voy a liberar una nación ahí. Nos queda un poco. Quiero que me pague reparaciones. Y Ifni para mi vasallo. No sé si va a llegar a hacer core. Es que seguramente dejaría a Gadir. A Gadir, aquí es donde estuve. ¿No? Estaba esa güira al lado de a Gadir. Comercialmente aquí no hay nada, ¿no? Esto es el centro. No, no hay centro aquí comercial de ningún tipo. Me gustaría que así deseen a Gadir. Y quizá es lo que podamos conquistar. Aunque creo que va a Portugal ya a ocuparlo. Aunque Portugal quizá lo ocupe para él. Ahora vemos. Baragón también para allá. Igual lo ocupa Portugal. Sí. Bueno, igual nos lo da. A ver. Tiene aquí más de ida cerca, es probable. La verdad que no tenía nada muy claro que hacer con esta gente. Quizá vas a guizarlos, pero como teníamos a Feth ya. Feth es cristiano, ¿no? Dijimos. ¿Cómo está ese o libertad? 87. Pero esto irá bajando, supongo. Y esto nos daba un mercader cuando llegaban a 10 ciudades. ¿Vale? Se puede ir haciendo. Vamos a ver qué ideas se han cogido. Supongo que habrá pillado las coloniales, ¿no? Equilibrado. Vale, nos transfiere poder. Expansión y plutocrática. O sea, que un colono debería tener. La cosa es colonizar, ¿no? Ese que vivo. Está colonizando aquí. Vale. Pues de momento no vamos a meternos más en América hasta que pillemos lo que es Sudáfrica. A esta gente le podemos dar paz ya, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con vosotros? Le transfiero esto a Feth. Nah, pues vamos a pedirle esto aunque sea a Adir, ¿no? Ah, no, que le estoy dando paz a Argelia, tú. Sus. Vale. Y dinero. Vale, pues no quiero nada más. Quizá le pillamos a Izni también, ¿o qué? A ver si le dejamos sin zona costera. Vale. Espero que pueda hacer core ahí. Me ha dado dinero, que está muy bien también. Sí, puede hacer core, perfecto. Vale, pues de eso ya nos olvidamos. De hecho, será cultura para ellos aceptada, entiendo. Moroco. Bereber. Sí, creo que va a ser cultura aceptada para ellos. Ya le esperamos un poquito a que acabe esto, ¿no? No. Vale. Quedan cuatro años para empezar a integrar Nápoles. Me tengo que acordar cómo vamos de relación. Vamos bien. Vale, tenemos el oeste de África. Aquí la cosa sería... Oh, ha terminado, ha sido perfecto. Sería pillar Santo Tomé o algo así para ir haciendo saltos. De esto se va colonizando. Ahora sí que nos vendría bien pillar otra idea. Aquí no sé si vamos a ganar, ¿eh? No tenemos líder. Y creo que teníamos un almirante. No. No me fío, ¿eh? Trece, cuatro. Tenemos más caracas. Y estos son barcos de comercio. Y ellos tienen un almirante. Cuando voy a bajar el primer barco... Vale, se han retirado. Quizás sea el auxillo que os reparaseis un poco. Nada, tampoco es plan de aplastar en la flota, ¿no? Ya estos los podemos mover aquí. Y les exterminamos. Vale, ¿cómo vamos? De tradición... Decae. Bueno. Esto al final no lo ha colonizado nadie, ¿no? Puede dar el paso a alguien desde allí. Pero bueno. Perinzado negativo de uno, tío. Vale, aquí seguramente les quitemos las perinzas de costa. Hombre, tampoco es plan de que tenga mucha expansión agresiva nuestro vasallo, ¿no? Pero bueno. Os perdió aquí bastantes hombres, yo creo, en esta batalla, ¿eh? ¿Hacia dónde huyen, tío? Vamos a meternos aquí para ganar un poquito de prestigio. Y hemos ganado uno con cuatro, ¿no? Ah, no. Un poquito más ganas. Vale, vale, está bien. 0.53 porque seguimos con los mamelukes, ¿no? Ahora voy a desembarcar aquí. Y este hombre. Vale. Nada, pero a los mamelukes no les quiero quitar nada. No, de momento. Aún tenemos que pasar por todo túnel. Vale. Quizás si les vamos a bloquear. Vamos a venir por aquí. Lo que tengo que ir a hacer es, obviamente, perder nada en una paz. Y esto era todo para nuestro vasallo, ¿no? No, con la castilla no quiero. Si te acuerdas sería darle las pronuncias costeras, vaya. Fez y dara. Pa, 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 me, el, 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 lo dan y me dan dinero y ya no quiero nada más destapar. Solo quiero darle a enviar una demanda. Yeah. No hemos perdido más hombres que ellos, pero bueno. Ademus, paz. Vale. Ahora nuestro amigo Fez tiene un montón de trabajo de hacer cores, pero bueno. Digamos que le gusta. Vamos a desactivar fuertes. Y tema ejército, dejar de mantenerlo. Vale, tenemos que hacer edificios, sobre todo. Yo creo que más barcos. Ojo, tío, Portugal, madre mía, que acelerado va, tío. Esto es cero. Y esto es 500. Nativos. Nos interesan más Fernando Pollo, creo, porque hay población. Entonces ahora el tema es. O subir esto, o subir las tecnologías. Que creo que es lo que corre prisa. Así que vamos a ello. Y ahora sí vamos a subir... Ah, mirad. Ya no salen nuevos barcos. Ahora sí que vamos a subir el tema de... Las ideas, vaya. Vale. La costa africana. Quiero llegar al sur de África, tío. No me deja, ¿verdad? No, Atlántico. No, porque no tendremos colonias cerca de momento. Se han explorado el Mar del Caribe, pero vamos. Se traduce la Biblia. Pues no. No vamos a hacernos protestantes. No es mi idea, al menos. Vale, están colonizando aquí con 50 al año. Y nosotros vamos con 30. ¿Por qué ellos van con 50? Porque tienen las de expansión. Y nosotros no aspiramos a conseguir más aldeanos pronto, ¿verdad? Hasta el 10. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué es? Acto de uniformidad más fuerza misionera, ¿vale? Ah, y he cogido la ambición italiana. Vale. Joder, no me hacía gracia ninguna de las dos, tío. Vale. Ah, aquí justo es la occidental y la del sur. Vale. Vale. Franz de Auguste es el emperador. Vamos a mandarle un matrimonio real. Ah, no. El nombre de emperador no significa nada. Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? Ah, y es verdad. Se me olvidan estas cosas a veces. Vale, vamos a hacer algún edificio. A ver. Tema de impuestos. 0,10. Sobre todo nuestro territorio principal, vaya. 1,4, 1,6, 1,7. Esto creo que no nos hace tanta falta, ¿verdad? No vamos muy sobrados. ¿Tú, en serio? Oh, Dios. Sí, casi prefiero que me quiten dinero ahora que otra cosa. Qué mala suerte con los eventos, eh, tío. Dios. Y no puedo hacer el militar, ¿verdad? ¿A qué tecnología es el militar? Ahí está. No, pero es que ahora esto ya no va por manpower. Quizá rentaría hacer los templos que quedan. Sería lo suyo. Vamos a por los templos que quedan, de momento. Luego, según vayamos integrando zonas y tal. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a por Francia, literalmente. Entonces hay que intentar que se rompa esa alianza que tiene con... Con Toulouse. Aunque mirad que usted está invadiendo algo por ahí. Ahora veremos qué es. Y esto es que el clero demanda algo más. Y vamos a darle, yo qué sé. 4,8 me parece mucho. Vamos a darle esta de 3,1 mismo. La cosa es, tendremos más fuerza nosotros que Francia. El tema es el... Mi Austria vendría. La verdad que no hay color. Quizá lo suyo será esperar a que termine... Eh... Su guerra. Vamos a meterle reclamaciones a Francia. Y... Vamos a subir relaciones con Toulouse, quizá. Hombre, así estamos bien. Me estamos sacando bastante dinero. Ahora sí que nos podríamos empezar a permitir otro color o no. El tema que me da miedo es el tema... Eh... Tecnológico. Que sí que es verdad que tenemos una buena abertura aquí. Yo empezaría por quitarle provincias costeras a Francia. Seguramente unido así. O así. Y esto... Provencia. Y no hay nadie más que odie a Francia que nos quisiera dar amor. Joder, vaya rey tan bueno, ¿no? Inglaterra. Inglaterra, que es que nos odia más a nosotros. Esta guerra la tiene ganada, ¿verdad? Perdemos nuestra habilidad. Quieren que no cojamos las ideas, ¿verdad? Vale, vale. No queréis que cojamos ideas, comprendo. Tal vez la cosa sería hinchar a la con todo lo posible, ya que lo vamos a integrar de una. Quizá sería lo suyo, ¿verdad? Esto es cuando nos pide 20, vale. 20 es asequible. Me va a subir un poquito la velocidad, ahora sí. Se pone la 5 mientras se han creado estas reclamaciones. Entonces, el tema es meterle cosas a Francia. Intentar ganarnos un poco a Toulouse, ¿verdad? Tenemos bastante expansión agresiva. Esto habría que vigilarlo. 38 es mucho. El Caribe ya lo tenemos. Perfecto. Explorar. La costa este americana. Mismo. O el mar del Caribe, mejor. Que estamos por aquí. Si lo vemos. Y habría que empezar a preparar una expedición para que ataque... O sea, para conquistar México por aquí rápidamente en un par de guerras. Y conseguir oro. Que nos interesa mucho. Estos ejércitos hay que compensarlos, ¿eh? Ahora vamos a juntarlos y dividirlos. Estrellas aragonés, ¿vale? Entonces, Toulouse aquí tiene 12k. Estoy pensando. Aseguir rápidamente Toulouse. Juntar las tropas de aquí. Hacia el sur. No. Un poquito. Juntarlo todo. Que venga a Aragontas. Que venga a Austria. Ocupar Toulouse rápidamente. Que Austria se encargue de Venecia. Que creo que no tendrá problema. Y iríamos a por Francia. Esa es mi idea. Entonces, poner esto así. ¡Oh! Perfecto. Hemos terminado gratuitamente. Entonces, tendría que aguantar sobre todo esta zona de aquí. Pero bueno, que se tendrán aquí no me importa. O reforma. Se ha desmembrado una liga comercial. Vamos a conseguir el dinero. Convertir la cuesta de Marfil en una ciudad, ¿no? Y establecer presencia en el Caribe. Esto nos daría crecimiento colonial y tal. Esto sería lo suyo, quizá, ¿eh? Es que esto nos interesa. Hay que meterse por allí ya también. Vamos a pillarla. Que iremos por allí con un colono. Total. La de... Cuesta de Marfil. Tiene que acabar cuanto antes. ¿Qué es esto, tío? Un evento muy malo por producción. Esto es mucho mejor, tío. ¿Quién iba a coger el otro evento, tío? Eso es a no juicio. Vale. Un mes más. Podemos pagar esa deuda. ¡Qué mal sale el tema de las ciudades del Dorado, eh! ¡Joder! Pues que la cantidad de poder administrativo que habremos perdido con eso, tío. Vale. Lo pagamos. Bien. Vale. Vale. 50 educados. Bien. Hay eventos que están guay. Vale. No me faltan tropas por ningún lado. Vale. Creo que Francia realmente no tiene tanto. Entonces, quizá lo sigo sería con este ejército intentar pasarlo hacia el sur. Este franco condado. Ah, quizá habría que tomar Borgoña, que sea. Aunque sea solo pillar Borgoña para poder pasar por aquí. Y algo... Yo intentaría pillar esta guerra cascuña. Santuán y Borgoña. Algo así, ¿sabéis? Bueno, vente... Hacia el norte, yo creo. Hay que prepararse bien esta guerra, porque puede ser larga. Y un poco complicada con los franceses. El tema tecnológico, desde luego, es un problema. Aunque habría que poner cañones. ¿Cómo vamos de límite? Continúe 42. Pues vamos a hacer un par de cañones. Que sea por llevar uno en cada ejército. Que nos pasemos por uno, no pasa nada. Vale, Nápoles ya lo podríamos empezar a integrar. Prefiero empezar a hacerlo antes de que empiece la guerra. Entonces... El 25 de febrero del 501. Pues nos vamos a esperar hasta entonces para hacer la guerra. Así mientras ahorramos. Y estamos ready. Para darles por detrás a esos franceses. Y con suerte creamos alguna reclamación. Vamos a pillar Borgoña de momento. Sé que tenemos ya varias reclamaciones. Pero prefiero tener en las provincias que me interesan. Tomanos, nos anuncia como rivales. Está bien. Vale, y ha terminado el Caribe. Explorar... El norte del Atlántico, por ejemplo. Y aquí la cosa sería colonizar La Habana y tal rápidamente. O quitar estas islas pequeñas. Conquistar México rápidamente. Entonces meternos con Perú. Y después de Perú quise intentar Florida o algo así. Antes de que lleguen los ingleses. Vale, esto lo podemos hacer que vuelvan yo. Eso es mi plan. Así a grandes rasgos. Vale, ahí estamos por encima del límite. Con cuidado. El tema barcos. Quizá nos tendrían que empezar a correr un poquito más deprisa. Vale, eso. La idea es esa. Cuando empecemos a integrar Nápoles. Pues irá por ahí. Vamos a darle material real. A ver si éstas tienen algún tipo de... Iniciador negativo. Ya sé que perdemos puntos, ¿eh? Le damos alianza también. Así tendrán que romper una alianza. Así que con suerte le podríamos romper el tema alianza. Y atacar directamente a Francia. Nos quitaría un problema de encima. Y si no, pues mira. Les aplastaremos el ejército igualmente. Así que sin tanto problema. Excomunicado, ojo, ¿eh? Romper oficiales. Wow. Han eliminado las ideas... ...de espionaje. Puede ser. No está tan lejos. Pero tenemos Casusbelli. Casusbelli tenemos que tener con éstos. Entiendo entonces. Es raro, ¿no? Porque contra Francia sí que tenemos Casusbelli. ¿No? ¿Tenemos Casusbelli? Entonces no entiendo. ¿Tenemos que tener Casusbelli contra éstos? Vamos a intentar probarlo. No sé si nos va a dar tiempo a descubrirlo. Vamos. Pero... No sé. Estoy en mosca. Tenemos que tener Casusbelli contra ellos. Es porque contra Francia tenemos. Y me está diciendo como que... ¿No? O sea... O quizá que no tengo que tener Casusbelli contra ellos. No, es que no tiene sentido, tío. Mira, pero Aragón ya tiene aquí. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos lo que queríamos realmente. Puedes hacer que vuelva este hombre. A ver si no lo descubren. Pueden subir relaciones con ellos a la vez que le metemos... Eh... Espionaje. Me gusta. Vale. Entonces, la idea es esa. Acabar con tu luz rápidamente. Y centrarnos en nosotros. Andan a cabo aquí estos hombres. Vale. ¿Cómo va el tema de costa de...? Estos van a acabar antes, claro. Acabar la tregua con... Inglaterra. Vale. Esto me gusta. Mejoras en la tecnología militar. ¡Uy! Vale. Tenemos un nuevo rey. No está tan mal. Vale. Perdemos la excomunión. Vale. Pues muy bien. Nos viene muy bien. Vale. Podemos subir esto. Tanto las económicas como la de los vice-reyes. Vamos a hacerlo. Menos interés por año. Y más tarifas globales. Y la siguiente tendríamos un colono, ahora que lo pienso. Y la de autonomía, que está muy bien. Vale. Esto hay que subirlo. Vale. Y el colono... No sé si intentar mandarlo quizá más al sur. Esto es lo que nos corre prisa. Por mucho que la misión nos diga otra cosa. Así que vamos a ir a por ello. Por tener más rango y tal. Pilar toda esta zona. La verdad que aquí nos la ha jugado Portugal. Nos la ha jugado bastante. Vale. Y se está yendo un poco de más del capítulo ya. Pues en el siguiente creo que os puedo prometer guerra con... Guerra con Toulouse. ¿Vale? Con Francia. Que diga. Creo que voy a grabarlo ya directamente. Porque no es que... Es que no sé. Por aprovechar un poco la mañana que tengo libre. Pero bueno. Ahora veré. Ahora veré. En fin. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre. Enlace al juego en la descripción. Enlace a las redes sociales también en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.